Hola, buenas noches a todos. Voy a leer de Paramahansa Yogananda, de este libro La búsqueda eterna. El capítulo La reencarnación se puede probar científicamente. Si se cree en la existencia de un Dios justo, resultará muy fácil creer en la reencarnación, ya que ambos conceptos en realidad dependen uno del otro. ¿Pero qué dirán los escépticos y los ateos? ¿Puede la verdad de la reencarnación probarse científicamente de un modo que les resulte satisfactorio? ¿Existe algún método de probar en forma científica la teoría de la reencarnación a fin de aportar no solo esperanza, sino pruebas concretas de su realidad? Los científicos que estudian el mundo físico afirman que no han encontrado ninguna prueba real de la existencia de Dios y, por ende, no pueden ofrecer ninguna prueba de la existencia de su justa ley. La cual otorga a todos los seres vivos igual oportunidad de progreso mediante la reencarnación. Pero tales científicos, para tales científicos, el sufrimiento de bebés inocentes y otras desigualdades de la vida parecen inexplicables y denotan la ausencia de un creador justo. Quiero decirles que ya la física cuántica ha demostrado la existencia de una inteligencia primera. O sea que ya está demostrado científicamente la existencia de Dios. De esa, los científicos cuánticos llaman inteligencia primera, que es que las religiones después le pusieron el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, lo que sea. Pero ya está demostrado científicamente. Me acuerdo cuando se le preguntó a Einstein si creía en Dios. Yo lo tengo anotado en algún lado porque me encantó esa respuesta. A ver. Dice, le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Dice, yo no creo en el Dios que nos han pintado de un viejo con barba un juez que castiga. Yo creo en un universo maravilloso, perfecto, que sigue unas leyes. Si hay esta perfección es porque se siguen unas leyes. Y siempre que hay leyes hay una inteligencia superior que las ha puesto. Una ley no aparece por azar. Bueno, nos está diciendo todo. Bueno, continúo con la lectura. La ley científica. Por otra parte, la mayoría de aquellos que creen en un Dios justo basan sus convicciones tan solo en la creencia y no tienen pruebas científicas para ofrecer a los no creyentes. No se atreven en su mayoría a escudriñar o cuestionar en forma profunda su fe por miedo de perderla o de crear alguna desarmonía social. En otras palabras, no son conscientes de la existencia de una ley científica espiritual que puede probar que sus creencias son verdaderas. Pero, ¿por qué no habría de investigarse la ley espiritual mediante los mismos métodos de experimentación utilizados por los científicos materialistas para descubrir las verdades físicas? Los sabios hindúes hicieron esta pregunta hace siglos y emprendieron la tarea de responderla. Sus experimentos dieron como resultado métodos científicos que cualquier persona puede seguir para descubrir la realidad de la ley espiritual y por consiguiente de la reencarnación y de toda otra gran verdad cósmica. Dado que se dispone de medios de comprobación, nadie tiene derecho a decir que la reencarnación y otras leyes espirituales no existen, hasta que no haya probado los métodos y observado los resultados por sí mismos. Un físico escéptico tiene derecho a expresar su opinión, pero esta sigue siendo solamente una opinión y no un hecho. En la ciencia física se deben adoptar y seguir ciertos procedimientos con el propósito de comprender la verdad de una teoría determinada. Los gérmenes no son visibles a simple vista. Se debe utilizar un microscopio para detectar su presencia. Si una persona rehúsa mirar por el microscopio, no se puede decir que ella ha probado científicamente la teoría de que los gérmenes están presentes. Su opinión carece, por lo tanto, de valor, ya que no ha seguido las reglas prescriptas para llegar a la verdad de la teoría. Esto mismo se aplica a los asuntos espirituales. Se ha descubierto el método, se han establecido las reglas y el resultado está a disposición de cualquier persona que esté lo suficientemente interesada como para realizar el experimento. En el mundo occidental, debido a que no se enfoca la ley espiritual desde el punto de vista científico, el valor de la religión como un factor vital en la vida del hombre se ha visto enormemente subestimado. Y las doctrinas espirituales son aceptadas o rechazadas sobre la base de prejuicios personales y no como resultado de una investigación científica. ¿Cómo fueron descubiertas las leyes espirituales? ¿Cómo descubrieron los científicos espirituales, Rishis, de la antigua India, estas leyes cósmicas inalterables? Experimentando con la vida y con el pensamiento humano en el laboratorio de sus ermitas. Para hallar la verdad acerca de los objetos físicos, debemos experimentar con sustancias físicas. Así pues, para descubrir la verdad sobre la reencarnación, el pasaje de una misma alma a través de numerosos cuerpos es necesario experimentar con la conciencia del hombre. Estos científicos de la antigüedad descubrieron que el ego humano persiste en todos los cambios de experiencia y pensamientos ocurridos a lo largo de una vida, durante los estados de vigilia, oníricos o de sueños sin ensueños. Las experiencias cognitivas cambiaban, así como el entorno, las sensaciones, los pensamientos y los estados del cuerpo, pero el sentido de identidad del yo no cambiaba desde el nacimiento hasta la muerte. Los investigadores experimentales hindúes han declarado que, a través de la concentración en el ser, por medio de una introspección constante, consciente, desapegada y libre de identificaciones o mediante la observación de los diversos estados cambiantes de la vida, vigilia, estado onírico y sueños sin ensueños, se puede percibir la inmutable y eterna naturaleza del ser. Por lo común, uno es consciente de su estado de vigilia y algunas veces también de sus sueños. No es raro que durante un sueño una persona sea consciente de que se encuentra soñando. Mediante la utilización de determinados métodos y prácticas, es posible mantener un estado de observación consciente durante cada fase de la experiencia vital, vigilia, estado onírico, sueños sin ensueños y turulla, no, turilla o sueño profundo. La supraconciencia siempre despierta, más allá de la subconciencia desprovista de sueños. La relajación durante el sueño. Durante el sueño existe una relajación involuntaria de la energía de los nervios motores y sensoriales. Mediante la práctica, también se puede alcanzar voluntariamente esta relajación durante el estado de vigilia. En el gran sueño de la muerte, existe una total relajación. La energía se retira del corazón y del eje cerebro-espinal. Por medio de la meditación profunda, se puede producir conscientemente esta completa relajación durante el estado de vigilia. En otras palabras, con la práctica, cada una de las funciones involuntarias puede llevarse a cabo en forma voluntaria y consciente. Los rishis de la antigua India, al analizar la muerte, la vieron como la electricidad vital que se retira de la lámpara del cuerpo de la lámpara de carne humana, cuyos cables de nervios sensoriales y motores conducen a los diferentes canales de expresión externa. Así como la electricidad no se extingue cuando se retira de una bombilla quebrada, así también la energía vital no es aniquilada cuando se retira de los nervios involuntarios. La energía no puede morir. Con ocasión de la muerte, se retira a la energía cósmica. ¿Cuándo se retira la corriente? Durante el sueño, la mente consciente cesa de operar. La corriente se retira temporalmente de los nervios. En la muerte, la conciencia humana cesa de expresarse a través del cuerpo en forma permanente. Es como si uno tuviese un brazo paralizado. Mentalmente es consciente de ese brazo, pero no puede usarlo. Los anales médicos describen el caso de un clérigo que cayó en un estado de muerte aparente. Él escuchaba a toda la gente a su alrededor que lamentaba su aparente muerte, pero no podía expresar a través de sus órganos físicos el hecho de que se hallaba consciente. El motor de su cuerpo se había parado y rehusaba responder a sus órdenes mentales. Después de haber pasado 24 horas en este estado, cuando se le iba a dar sepultura, hizo un esfuerzo supremo y le fue posible moverse. Este caso ilustra la persistencia de la conciencia del yo y dat, o identidad personal, aun cuando el cuerpo se encuentre aparentemente sin vida. Los Rishis enseñaron que debemos aprender a separar la energía y la conciencia del cuerpo en forma consciente. Debes observar conscientemente el estado de sueño y practicar el arte de retirar la energía en forma consciente y voluntaria del corazón y de las regiones espinales. De este modo es posible aprender a realizar en forma consciente lo que de otro modo nos impone la muerte en forma inconsciente y contra nuestra voluntad. Al pie de página dice, la energía vital entra en el cuerpo por el bulbo raquidio, se almacena en el reservorio del cerebro y luego desciende hacia los otros cinco centros vitales y de conciencia situados en la espina dorsal, desde donde se distribuye hacia los órganos de la percepción sensorial y hacia todas las demás partes del cuerpo. En el momento de la muerte, la energía vital se retira irrevocablemente hacia la espina dorsal y abandona el cuerpo a través del bulbo raquidio. El yogui consumado puede en forma voluntaria y consciente retirar la energía vital del cuerpo y de los sentidos hacia la espina dorsal, dirigiéndola hacia arriba, hacia los centros superiores de percepción divina, donde experimenta la gozosa conciencia de estar muerto, es decir, libre del engaño sensorial de hallarse limitado a una existencia puramente física. Un caso asombroso. Existe un caso que sucedió en la corte del emperador Rajit Singh de la India y quedó registrado en los anales de los médicos franceses y de otros países europeos acerca de un hombre llamado Sadhu Haridas, que era capaz de separar su energía y su conciencia del cuerpo para luego conectarlas nuevamente después de varios meses. Su cuerpo fue enterrado bajo tierra y se puso vigilancia en el lugar día y noche durante meses. Al final de este periodo, su cuerpo fue exhumado y examinado por médicos europeos que lo declararon muerto. Después de algunos minutos, sin embargo, abrió sus ojos y recuperó el control sobre todas las funciones corporales. Este hombre vivió muchos años más. Había aprendido, por medio de la práctica, a controlar todas las funciones involuntarias de su cuerpo y de su mente. Era un científico espiritual que experimentaba con los métodos prescriptos para conocer la verdad acerca de la ley cósmica. Como resultado de ello, se hallaba en condiciones de demostrar la verdad de la teoría sobre la inmutabilidad de la identidad personal y de la naturaleza eterna del principio vital. Aquellos que desean comprobar por sí mismos la verdad científica de la doctrina de la reencarnación deben probar, en primer lugar, el principio de la continuidad de la conciencia después de la muerte, mediante el aprendizaje del arte de separar conscientemente el alma del cuerpo. Esto se puede lograr siguiendo las reglas establecidas hace muchos siglos por los sabios hindúes, que implican aprender, primero, a estar conscientes durante el sueño, segundo, a ser capaz de crear sueños voluntariamente, tercero, a desconectar los cinco sentidos en forma consciente y no en forma pasiva, como ocurre durante el sueño, y cuarto, a controlar la actividad del corazón, lo que implica experimentar la muerte consciente o animación suspendida del cuerpo, pero no de la conciencia, que ocurre durante los estados superiores de supraconciencia. Sigue los métodos. Bhagavad Krishna enseñó, el ego se halla continuamente consciente de sí mismo en la niñez, la juventud y la vejez. El alma encarnada posee una conciencia ininterrumpida, no solo de estos estados, sino también de la obtención de otro cuerpo después de la muerte, en la larga serie de vidas y muertes, que constituyen las alternancias del ego entre los mundos físico y astral. Guita 2.13 Siguiendo los métodos que conducen a los cuatro estados señalados anteriormente, podemos seguir al ego en todos los estados de la existencia. Podemos seguirlos conscientemente a través de la muerte, a través del espacio, hasta otros cuerpos u otros mundos. Quienes no aprenden estas cosas no pueden retener el sentido de su propia identidad, su capacidad de observación consciente durante el gran sueño de la muerte, y por lo tanto no pueden recordar ningún estado previo, ni siquiera los estados de sueño profundo experimentados en el lapso de una vida. Adaptando los métodos de los antiguos científicos hindúes, que experimentaron con tales leyes, y así dieron al mundo un conocimiento que es inapreciable, y se puede demostrar, es posible llegar a conocer la verdad científica de la reencarnación y de todas las otras verdades eternas. Gracias. 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 Gracias.